calvos. Vamos a ver a Malta de Manif de Ontem, ¿qué es esto? Esto está en español, entiendo, ¿no? No voy a poner un vídeo con subtítulos en portugués, lo siento. No participamos. ¿Pero este con Fernando Díaz Villanueva? El año 2003, una patrulla israelí que vigilaba la ciudad de Yanín desde el aire grabó una inquietante escena. Un presunto cadáver palestino se caía del ataúd durante el entierro y volvía a subir a él. Las imágenes, difundidas por todo el mundo, dieron que pensara mucho sobre lo que realmente sucedía en Cisjordania, donde, según contaban los medios de comunicación occidentales, se había producido una gran masacre. Las imágenes llegaron hasta los estadounidenses. Bueno, me estáis pasando. La verdad es que ver a Villanueva Dandí está interesante, ¿eh? Trabajaban como autónomos y que, si se situada a sus espaldas, pudiese comprometer la credibilidad de las escenas representadas. Y tiene presencia a lo largo del documental, ¿eh? Villanueva Metrosexual, tú. Villanueva Metrosexual. Bueno, me estáis pisando, tío. Esta mañana ha habido un montón de clips de estos que han estado rulándose por todo Twitter, que era como cosas bastante retorcidas y demás, pero convertidas en portadas de pelis de Pixar y de Disney. Pero es que a mí me han pasado varias, ¿eh? Si quieres os enseño algunas. Son bastante locas. Uf. Es que hay algunas que a lo mejor me juego un strike, ¿eh? O sea, hay una de Alves que no os voy ni siquiera a decir lo que hay en el... la de Kobe. Buah, es que todas son muy hardcore, tío. Es que todas son muy hardcore, ¿eh? No, es que son imágenes que tengo en WhatsApp, tío. Estoy por ponerlo, ¿eh? O sea, os puedo poner una. Esta yo creo que os la puedo poner. Esta yo creo que os la puedo poner, aunque es muy gore. Esta yo creo que os la puedo poner. Esta yo creo que os la puedo poner. Esta yo creo que... Bueno, aquí yo creo que ya me estoy... A ver. Es que han empezado a salir esta tarde y me han pasado unas cuantas y son bastante... A ver, no son gore, realmente. No es algo que tú veas, algo explícito. Pero si tú entiendes el sentido que hay detrás de la imagen, dices... Wow. ¿Vale? Esta, por ejemplo... Sancho. Es hardcore. Es hardcore. Pero Arby... ¿Vale? ¿Vale? Luego, por ejemplo, tenemos esta de aquí, de las minitas de Rubiales, también de Disney. Tenemos, por ejemplo, Pam, de Disney y Pixar, ¿vale? La de Rabe no la voy a poner. La de Rabe la tengo también, pero no la voy a poner. Esta está... Esta está divertida, ¿no? Pues esto lo están haciendo ahora las sías y la verdad es que hay algunas que son salvajes. La que viene ahora es súper salvaje, ¿vale? Cuando digo súper salvaje, digo muy salvaje. Pero es el poder de Disney, de las sías, de Pixar y de su padre. Rami Faches, gracias por las cinco suscripciones. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Asunta, bro. Esta la he visto y he dicho la... Es que además esta es code porque esta está muy bien hecha, brother. Esta está muy bien hecha. Pero esta es durísima. 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 Luego hay una... Se ve abajo, flipado ya, pero no se ve todo. Esta de Kaust. Esta era típica. Esta sabían que se iba a hacer. Pero la verdad es que es una locura, ¿sabes? O sea, si esto fuese una peli de Pixar, probablemente esto sería lo que utilizarían para... Para poner... O sea, estaría así. Mira esta de Kilgore. U.I. Transgender. Coalición. Gracias por la suscripción. Pa' que te vayas pa' Andorra con unos lereles más menor que tres. Esta, tío. U.I. Transgender. Vuelvo a la calvocracia. Gracias por la suscripción. La de Asunta no la pillo. Esta es gore. Estropajo verde. Gracias también por la suscripción. Diez meses sin un pelo de zurdo. Espera a ver la de Tailandia, jejeje. Vale. A ver, voy a ver si hay alguna más. Esta... Buah, es que esta es súper gore también. Esta la voy a poner. ¿Estáis preparados? Esta es de aquella manera, ¿eh? Al final pone todas. No, pero... Es que la verdad es que no se ve nada loco en las imágenes. Pero ese es el contexto. Contexto que todos termináis de unir puntos en vuestra cabeza, tío. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hazte una tier list, dicen. Esta es muy gore. Yo quiero ver esta película porque os jode que sea inalcanzable. Fuego. A ver, pasadme la de Bill Kilgore. Trujol, gracias por los bits. Y voy a ver, Ivanaui, si... Si puedo poner eso que me has pasado. A ver, la de Bill Kilgore. Tipo de incógnito. No sé si me has pasado esto. Ah, bueno. Esta es divertida. Esta es divertida, tío. Esta es... Esta es cojonuda, ¿sabes? Chocas de Pixar. Vamos a ver... Vamos a ver esto. Spooky Antonie. Esta es el tipo de incógnito. Pela película. Esta no la entiendo. Alguien me da contexto de esto. Alguien me da contexto de esto. Los peruanos comen palomas. Pero, ¿y qué más da, tío? No la entiendo esta, ¿eh? No la entiendo. Se supone que se dice que los peruanos comen palomas. Vale. Aviones. Vale, esta había otra que se llamaba Twins, gemelos. Que era más... Pero bueno, vale. Entendemos. Entendemos la referencia. Está la de Floyd, que la hemos visto. Twins o Twins. A trips, 26 viajes a la isla de Epstein. Un momento. Oyalah tuviera tantos pelos como meses de sub. Hostia, han hecho otra de Mia. De Mia Khalifa. Juan Dachu, gracias por la suscripción. Y luego la de Kaust. Esta es otra, ¿no? Que también otra portada un poco distinta a la que habíamos visto. Tu fuente es fino filipino, ¿no? Mi fuente me la ha pasado un colega. De hecho, viene ahora dentro de un rato el colega. Y esta es la de Bill Kilgore. La de Bill Kilgore, pues es otra versión de Sancho, ¿no? Otra versión de la peli un poco más loca. Esta es... Esta es Gore, ¿eh? Esta es Gore. Pues, ¿cómo van las inteligencias artificiales, no? ¿Cómo van las inteligencias artificiales, hermano? A ver, la pelea de Viale y Samid, Chapecoense y Milley. Los polémicos pósteres de Disney vía IA. Milley. La casta tiene miedo. Bueno, lo que pasa es que este no se parece a Milley ni en el blanco de los ojos, perro. A ver esto, Pablito. Me imagino de Pablo Escobar, esto. Pablito. Ezequiel, Guazora. Bolivia. Towers. Vale. Salchipapa. Samid versus Viale. Una del PSOE, dice por ahí. Guau, es que no me fío, tío. De lo que me pasáis. No me fío nada. ¡Oh! A ver, esta es salvaje, tío. Con la referencia a los trenes del 11M, tío. Esta es salvaje. Las IAs están yendo demasiado lejos, tío. Ja, 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 ja. Esta es muy buena, tío. Esta es muy buena. De tranquility. La de Sancho es la de Bill Kilgore, tío. Es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Madre del amor hermoso, cómo va la peña, ¿eh? Dice, ¿no entiendes esto, tío? Te pongo el clip. Te pongo el clip. ¿Qué te gusta tanto esta piscina de fuente cerrada? ¿Qué te gusta tanto esta piscina de fuente cerrada? ¿Qué te gusta tanto esta piscina de fuente cerrada? ¿Qué te gusta tanto esta piscina de fuente cerrada? Pues la tranquilidad. La tranquilidad es lo que más se busca. Llegarse a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Y un montón de gente. La tranquilidad. Un montón de gente. Madre del amor hermoso, tío. Te faltaba contexto, ¿no? La tranquilidad. Entonces, claro, ahora ya entiendes el... Entiendes esto, ¿no? Ya entiendes el concepto. Yo tampoco sabía que iba tan a saco, ¿eh? Joder. Esta también. El rollito. Están yendo demasiado lejos las inteligencias artificiales. Están yendo demasiado lejos las inteligencias artificiales. Y de ahí no me vais a bajar. La tranquilidad, tú. La tranquilidad.